Antes de comenzar con el video mis panillas, aquí les dejo el grupo de Silent Men, esta página carga CPs a mitad de precio, la página es 100% confiable por mi, así que no se preocupen, y pues bueno, abajo les dejo todos los links para que se metan a sus páginas, así que carga tus CPs con Silent Men. ¿Qué tal amigos? Yo soy el Chaka, bienvenidos a otro video suculento, maravilloso, exquisito, sensacional, bastante chido, bastante pipiris, nice. Amigos, aquí les tenemos una cuenta de forma gratulation, así es, aquí les tenemos una cuenta con una legendaria, y pues bueno amigos, esta legendaria la Locos Neptune, de hecho esta cuenta ya la había tenido hace bastante tiempo, pero mi pan amigos, al que se la di ya no está jugando, me dijo que me la iba a dar porque está muy ocupado con la escuela, y bueno, me dijo que se la cambiara a cambio de unos pesitos mexicanos, así que bueno, se la compramos, si por aquí les paso las imágenes del Whatsapp para que vean que no les estoy metiendo mis panillas, chaquetillas, y pues bueno amigos, esta cuenta pues está muy chetada, está bastante chida para que se la gane en este video, así que sigan los pasos a continuación. Básicamente amigos, solamente tienen que seguirme en la plataforma de Twitch, así es, tienen que seguirme en mi página de Twitch, tienen que pasarme la captura amigos, de que me están siguiendo en la plataforma Moradation, esto viene siendo un paso obligatorio, si no lo haces, pues no vas a participar en mi panilla chaquetilla, así que ponte trucha con ese dato. Lo segundo amigos, lo segundo es que pongan abajo yo participo, ya que utilizamos una página que lejo un comentario al azar, y pues bueno, en este momento pon abajo yo participo, mi panilla chaquetilla, porque esto es bastante importante. Y ya como tercer paso amigos, compartan el video con algún amigo, y también pásame la captura que lo compartiste con algún amigo. Y bueno amigos, también les dejo abajo mis grupos de Whatsapp para que me pasen las capturas, así es, me las tienen que pasar en los grupos de Whatsapp. Les dejo los grupos de Whatsapp que tengo, se los dejo abajo del video para que vayan y me pasen las capturas, como les digo, son obligatorias, si no, no van a participar. Si alguien se la gana y no cumple con estas capturas amigos, pues lastimosamente no les damos la cuenta. Y pues bueno amigos, esta cuenta la vamos a dar para el sábado que viene en mi página de Facebook, así es amigos, también para que me sigan en Facebook. Así que bueno, ya tienen todos los datos amigos, para que participen, ahora sí vamos a comenzar mi chaquita con el videíto. Ahora sí viene lo chido. Y bueno amigos, aquí tenemos básicamente la cuenta, déjenme me acerco un poco al micrófono para decirles aquí los personajes. Tenemos a este compa, tenemos también al Ghost Steel, maravilloso Ghost Steel. Tenemos a Exil, esta vaquerita, bastante genial, está chida. También tenemos al personaje de Alex, también de la temporada de vaqueros. También tenemos a Morte, este también vaquerito, muy chido. También tenemos a Alias, muy impresionante, buen skin. Tenemos al personaje de Rorke amigos, bastante chido también con su capita. Tenemos al personaje de Kegan también, tenemos este que dieron de forma gratuita. También tenemos este que es el Golem, también está el mercenario. El personaje de Otter amigos, de la temporada de agua de Water. También tenemos a Thomas Merry, que lo están checando. Ah caray, eso sí me interesa. Tenemos también a la personaje de Rose amigos, esta personaje está maravillosa, la skin me gustó mucho. También tenemos al Fire Break con esta skin, una de las mejores skins de esta cuenta, se ve como zombificada o algo así. Tenemos este compa del traje de buzo. Tenemos al personaje Curtido. Aquí abajito tenemos personajes. Esta fue me parece de forma gratuita en una ranked, si no me equivoco la personaje esta de Seraph. También tenemos esta, también tenemos al Kraken amigos, con este skin que me parece que fue de sorteito. Tenemos aquí al Policía, tenemos al Salazar, puro personaje chafón aquí de la cuenta. Ya más abajito amigos, tenemos también a Arcángel que fue de forma gratuita entrando todos los días me parece. Y también tenemos este maravilloso mercenario Mis Panas. Este me parece que también lo dieron de forma gratis, no sé en qué ventito. Eso sí es The Gunsters, The Gunsters. Y pues bueno amigos, aquí tenemos la maravillosa Legend Locus Neptune, vean nada más que chulada, que maravillosidad. Esta se va de forma gratuita para ustedes, que les parece solamente en este canal, el gran canal del Chakita Gaming, para que la vean, la analicen. La neta está buena ya que esta skin la utilizan mucho, este sniper es muy utilizado en el juego. Vamos a ver aquí un poco más de skin de armas amigos, para que las vean. Tenemos esta AK-117, tenemos esta mini AK, por aquí tiene varias skins ahí, media chidas, media chirindongas. Para que las consigan mis panas del canal, vamos a ver un poquito más de armas. También tenemos esta Razorbar, vamos a verla. Ahí pueden verla que es de la temporada de los vaqueritos también, está chida, está chirindonga. Aquí en la GKS me parece que no tenía nada, no tiene nada chido el compañero. Y así que bueno mis panas, ahí tenemos toda la información de esta cuenta maravillosa. Ya saben, participen, sigan todos los pasitos muy bien, como los dije en el video. Así que ya está, ya está dicho, ya está anunciado para que lo hagan en este momento mis sabrosos panitas del canal. Y pues bueno amigos, yo me despido, ahora sí hasta la vista, se lo lavan, les dejo los saluditos para mañana. Y bueno, nos vemos, hasta la vista, adiós amigos, chao. ¡Suscríbete al canal!